Ocho de la mañana con 47 minutos, ya le decíamos en el resumen al inicio que, bueno, pues en un fallo nada sorpresivo, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela confirmó, pues dice que el presidente Nicolás Maduro sí ganó, que sí ganó las elecciones del 29 de julio. La presidenta del tribunal aseguró que los boletines emitidos por el Consejo Nacional Electoral Venezolano están respaldados por las actas de escrutinio. Maduro, por supuesto, lo celebró y, bueno, pues mencionó a México. Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, menciona a México, en donde dice, bueno, pues es un fallo inapelable y, por supuesto, que nosotros habíamos ganado y hoy el presidente también se refiere a eso. Vamos a escuchar primero al dictador, al dictador, a Nicolás Maduro. Una sentencia histórica y contundente. Cada país tiene sus mecanismos. Y esto dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador al ser cuestionado sobre el tema. Entonces, vamos a esperarnos en el caso de Venezuela. Este, también hay algo que no está en la Constitución, pero que como política nosotros hemos aplicado. No ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Yo sostengo que la mejor política exterior es la interior. Si estamos bien en México, si hay justicia en México, nos respetan. Bueno, dice el presidente, vamos a esperarnos en el caso de Venezuela. Marcos Aurelio Quiñones es diputado de la Asamblea Nacional, jefe de la fracción de Voluntad Popular. Y agradezco mucho, diputado, que me reciba la comunicación esta mañana. Buenos días. Buenos días, yo agradezco la llamada. Al contrario, a ver, primero déjeme preguntarle qué opinan de la postura del presidente López Obrador, del presidente mexicano. Bueno, deja mucho que desear, en especial porque México ha sido testigo de la cantidad de migrantes venezolanos que le han llegado al país buscando cruzar la frontera, producto de la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela. Es lamentable que luego de las denuncias de violación de derechos humanos que hay en Venezuela tan terrible y que han hecho que la Corte Penal Internacional inicie una investigación sobre las torturas y desapariciones forzadas en Venezuela, algún país de la región pues pueda seguir avalando el fraude de Nicolás Maduro. El presidente López Obrador declaró hace algunos días que él esperaba la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Nosotros tenemos años denunciando que el Tribunal Supremo de Justicia es un bufete privado de Nicolás Maduro. La persona que lo preside formó parte del partido de Nicolás Maduro, así como todos los poderes en Venezuela son órganos al servicio de la dictadura de Nicolás Maduro. Van 2.500 presos políticos en Venezuela después del 28 de julio, día de la elección, producto de las protestas. Van más de 20 muertos y Nicolás Maduro pretende engañar al mundo con una sentencia del Tribunal Supremo, en las cuales además, debo decir para que México lo sepa, ni siquiera el Tribunal Supremo de Justicia presentó lo que el CNE ya había obviado, que es presentar el resultado acta por acta y cento por cento. Es decir, ellos publicaron un resultado total y mostraron unas cajas, así literalmente como un show de televisión. Aquí en estas cajas están las actas y al final dijeron que Maduro había ganado porque presuntamente en esas cajas habían unas actas que nadie ha visto y que sin duda alguna vienen a contrastar con la realidad que nosotros hemos presentado, que centro a centro electoral las actas las subimos a una página que todo el mundo tiene acceso, que son indicables, que el centro cárter dijo que eran de verdad, que la ONU dijo que eran de verdad, que estaban verificadas, que dan como ganador al mundo González Urrutia con más del 40% de la votación el pasado 28 de julio. Ahora, hicieron algunos medios de comunicación, incluso este ejercicio, se mostraron las actas, pero no hay manera de mover ese monstruo, diputado. Es decir, es el presidente y es el ejército y son los jueces y es la asamblea. No, la manera de mover ese monstruo es que lo llamemos dictador, es que reconozcamos que en Venezuela hay una dictadura, es que nos mancomunemos en los esfuerzos de los países de la región que saben y que han visto caminar por sus calles a 8 millones de migrantes venezolanos. Por Dios, Venezuela es el país con las reservas petroleras más grandes del planeta. Venezuela tiene 100 mil millones de dólares en reservas de coltán. ¿Cómo puede entender, por ejemplo, el presidente López Obrador, que un país con esa riqueza, sus ciudadanos estén caminando por todo el continente, buscando no morirse de hambre en su país? ¿Cómo es posible que miremos hacia otro lado después de esto? Estamos hablando de la humanidad, estamos hablando de gente que está muriendo, que está siendo torturada en este momento. No es un cuadro político. El tema en Venezuela, y quiero instar directamente al actual gobierno y al gobierno electo de México, el tema de Venezuela no es un tema ideológico, es un tema de humanidad. Ahí está el presidente Boric de Chile, que es de izquierda también, señalando a Maduro como lo que es, un dictador, porque las coincidencias ideológicas no pueden generar solidaridades automáticas cuando se está matando y torturando a ciudadanos en un país. Nadie se puede solidarizar con un dictador. ¿Cómo lo contenemos con la unidad? Nadie se puede solidarizar con un dictador de ninguna forma. Nadie se puede solidarizar, y menos en este tiempo, y menos permitir que otra dictadura evolucione en el continente americano. Ya es suficiente y ya basta. Sería hipócrita. Y reitero, esto no es un problema ideológico, es un problema de humanidad. Es un problema que en un país que hay democracia, bueno, gana quien decide la mayoría de los ciudadanos. Y no por decidir y no por pedir que se publiquen las actas, tú puedes salir a matar a la ciudadanía y a meter preso a la ciudadanía. ¿Quién entiende, chico, del 28 de julio para acá? O sea, ni siquiera se ha cumplido un mes, más de 2.500 presos políticos. Fíjate, es Marco Aurelio Quiñones, diputado de la Asamblea Nacional, de la Fracción de Voluntad Popular. Yo justo iba a eso, es decir, defender la libertad, la democracia, ¿significa para ustedes incluso poder perder la vida, ser encarcelados? Es tremendo y el mundo lo está viendo, diputado. Totalmente, totalmente. Lo que está saliendo ante el mundo entero es terrible. Hay una niña, por ejemplo, que te cito, de estos 2.500 casos de presos políticos, hay una niña estudiante del liceo, creo que ustedes le llaman preparatoria, algo así de apenas 16 años, que está presa y desaparecida, su familia no ha podido ni siquiera verla, sin contar con colegas diputados míos, como Freddy Superlano, que es el coordinador político nacional de mi partido Voluntad Popular, que es el mismo partido de Leopoldo López, quien estuvo encarcelado por la dictadura muchos años en Venezuela también. Hablamos con él hace un par de semanas. Esto es una historia reiterada, esto es una historia reiterada de que el mundo la ve, y reitero, si el presidente López Obrador, si la nueva presidenta de México, tienen un compromiso real con la democracia como concepto político, con la humanidad, no pueden virar hacia otro lado cuando en Venezuela se están cometiendo los crímenes que se están cometiendo y los está encabezando Nicolás Maduro. Nicolás Maduro sí está en esa tarima México, porque es el único país, es el único gobierno que ha dicho que espera por la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Pues los demás han dicho claramente, incluso en un comunicado que ya habían sacado el presidente Petro y el presidente Lula, en el cual López Obrador en ese momento aún se mantenía en ese espacio de mediación, decían que no bastaba con una sentencia de un tribunal. ¿Cómo es posible que una sentencia de un tribunal, que además actúa como un bufete privado de Nicolás Maduro, sea capaz de sobreponerse a una diferencia de más de 40% en una elección? Pues eso no tiene ningún sentido. Así es, diputado, pues vamos a ver qué sigue, ojalá que esta vez sí se logre. Hay muchos años de lucha, ha costado muchas vidas, ha costado a muchas personas, ha costado a muchas personas tener que dejar su patria. Vamos a ver qué viene en los próximos días. Por lo pronto yo le agradezco su claridad y por supuesto la comunicación. Yo le agradezco que esté pendiente de la situación en nuestro país. Necesitamos la ayuda de todos y el concierto de todos para que se visibilice mucho más lo que sucede en Venezuela. Gracias, diputado Marco Aurelio Quiñones. Gracias y cuídense. Un abrazo grande. Gracias. Regresamos.